Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta La reforma fiscal dos mil catorce generó más daños en el mundo El decreto de beneficios para la frontera La formalidad de las empresas es una tarea pendiente La economía americana avanza La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran pendiente mexicano La concentración de poder de mercado en México La transparencia gubernamental continúa No es nada personal Nada personal Son Solo Negocios Solo Negocios Radio Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada Contáctenos Correo electrónico Correo arroba solonegocios.mx Página de internet www.solonegocios.mx Facebook www.facebook.com Diagonal solonegocios.mx Twitter Arroba Solo Negocios Y recuerde, no es nada personal Son Solo Negocios O ES canales notifican elyan ¡Consulta! www.точariocios.mx Caminar solonegocios.mx smooth Em hotter Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandro Sandoval, esto es Solo Negocios Radio, transmitiendo a través de 1300 am, así como por internet en Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 am, esto es Solo Negocios Radio, y bueno, pues el día de hoy para platicar de diferentes temas de la economía, empezando por las condiciones particulares de lo que fue el resultado de inflación para la primera quincena de octubre, que en principio cede terreno, pero todavía tiene varios hitos. Estos pendientes importantes que generan preocupación en el entorno desde la perspectiva de qué tan rápido se pueda resolver la problemática inflacionaria, y por supuesto también desde la perspectiva de lo que esto puede implicar en materia de política monetaria en el país, acompañada de una presunción de política monetaria ralentizada, bueno, perdón, acelerada en los Estados Unidos, en función también de sus altos indicadores inflacionarios. Sobre todo tomando en cuenta que propiamente no son de manera directa comparables los indicadores estadounidenses con los mexicanos en función de la dimensión de economías y de las circunstancias que históricamente han acontecido. Por ejemplo, el caso concreto en el que estemos alrededor de 8% más o menos igual que Estados Unidos, pues no significa que tengamos un mejor estado inflacionario con las fechas que muestra algún indicador más adecuado en México que en el americano. Bueno, quizás es peor para ellos en cierta medida estar cerca de esos 8% cuando someten inflacionarias de 2%. Pero en fin, todo esto y mucho más vamos a platicar más a fondo hacia adelante en el programa y también vamos a platicar de un evento que tuvimos en IMEF este lunes pasado sobre comercio exterior, que me parece de mucha relevancia sobre todo por las entidades federativas y las ciudades que dependen altamente del comercio exterior como lo es Ciudad Juárez. Bueno, pues vamos empezando y como le digo, el reporte inflacionario lo da a conocer Inegi y en su caso, bueno, pues nos dañala lo siguiente. Inegi da a conocer el lunes 24 que en la primera quincena de octubre de 2022 el INPC sube 0.44% respecto a la quincena previa. Con este resultado, la inflación general anual se ubica en 8.53% bajando respecto a la quincena inmediata anterior. Hace un año fue una alza de 0.54, anualizado fue de 6.12. Venía subiendo la inflación hace un año precisamente. Pero lo cierto es que para estas fechas ya teníamos concebida la idea de haber logrado empezar a disminuir el ritmo inflacionario y en su caso traer como consecuencia una perspectiva de convergencia hacia el segundo o tercer trimestre de 2024. Esto parece ser que no se va a cumplir y al contrario continuará la inestabilidad en los precios altos, incluso con la posibilidad de que vuelvan a subir en diciembre o en enero por diversos hitos que ahorita comentamos, pero que en su caso podrían llevar a convergencia realmente hacia 2025 como ya lo anticipamos desde el viernes pasado que hablamos de perspectivas de IMEF. Y bueno, lo cierto es que el índice de precios cuando lo desglosamos y tomamos la parte subyacente o los productos menos volatilizables, los que tienen más viabilidad de ser influenciados por la política monetaria, pues es la parte subyacente. Esta sube .42 quincenal y llega a una anualizada de 8.39, muy alta, continuamente subiendo y pues con la preocupación que genera la misma, porque si la política monetaria no está logrando efectos, precisamente aquí destaca una parte. También hay que explicar, en su integración está por una parte las mercancías y por otra los servicios. Las mercancías en su caso son las que más suben en .53 en la quincena y los servicios suben en .30. A mi gusto las mercancías suben fuerte como han venido subiendo y recordemos que una parte importante son importadas y esa parte, bueno, pues no tenemos mucho que hacer. Podríamos decidir no consumirlas, pero lo cierto es que son mercancías que seguramente requerimos y por eso se consumen. En su caso, los servicios son los que suben un poco más de lo que yo hubiese creído, más en un mes donde no necesariamente hay una estructura de alza de servicio relevante en función a que ya empezaron las escuelas, los niños desde septiembre, por aquello de las alzas en las primarias, en las secundarias, etcétera. Las universidades preparatorias, todas están en medio semestre. Si te vas al tema de vacaciones, pues no es época vacacional, aunque por ahí sí ahorita vamos a ver en el subdesglose alguna alza en paquetes turísticos. Y pues bueno, en fin, no necesariamente debería de ser, pero ocurre, ese es el hecho. En la otra parte de la inflación, la no subyacente, la de productos mucho más volátiles que dependen a veces su movilidad de precios no por efectos de mercado, sino por condiciones del clima, de la recaudación gubernamental, de las decisiones de política del gobierno. Bueno, pues esta sube 0.48 quincenal y sube 8.95 anual. Venía más fuerte, está alta, pero ciertamente se había movido más fuerte en quincenas anteriores. Y así a su interior, los productos agropecuarios bajaron 0.46% su movilidad de precios. Creo yo que pues también acaba la época de huracanes. No ocurrió uno relevante que pudiera destacar una destrucción masiva de cosechas, por ejemplo. Y bueno, pues no hay un problema. La temática de alza de precios por fertilizantes y los granos por el trigo producido por Rusia y que influencia a nivel global los movimientos alcistas en sus precios, pues ya ocurrieron desde hace meses. Y ya no ha habido un escalamiento mayor en la problemática o una ampliación de la problemática que pues conlleve a que los agropecuarios persistan al alza. Pero bueno, pues puede empezar a moverse por otras razones cíclicas que ocurren pues hacia diciembre o hacia primer trimestre de 2023. En materia de energéticos, estos subieron un 1.30% muy fuerte. Pero recordemos que en septiembre se acabó el programa de subsidio de tarifas eléctricas de temporada de verano para 18 ciudades del país, incluyendo Ciudad Juárez. Y por lo tanto, pues obviamente es de presumir que haya una presión alcista en el costo de electricidad específicamente. Recordemos que gasolina está altamente subsidiada por gobierno en todo el país con GEPS hacia el 100% prácticamente en todas las gasolinas. De repente por ahí en agosto y en septiembre disminuyó el GEPS subsidiado sobre todo en la gasolina roja o de mayor calidad de octanaje. Pero lo cierto es que en principio está subsidiada. Y luego nos vamos a la frontera, donde quizás nos quitan el subsidio de electricidad, pero tenemos un sobresubsidio de gasolina. Pues sí, tenemos el 100% de GEPS más un estímulo. Entonces la gasolina aquí en la frontera sale mucho más barata que incluso resto país y por supuesto que Estados Unidos en principio, ¿no? Al momento, con esta ambivalencia y volatilidad global. Pero la gasolina de Estados Unidos está bajando por efectos a mí me parece también de la volatilidad, pero bueno, pues está bajando, ¿no? Y el punto en concreto es que pues esto ahorita vamos a ver cómo termina compensándose precisamente a ciudades como Juárez, que no necesariamente resultan con un mal dato inflacional. En cuanto a la inflación quincenal, esta fue probablemente la inflación más media de los últimos 10 años. Los hitos mayores fueron en 2017, por ejemplo, cuando tuvimos .62 para la primera quincena de octubre. En 2020 y 2021, .54 los dos. En 2014, .50, 2016, .49. Y luego en 2015, .46. Así que realmente estamos sesgados hacia uno de los años con un indicador inflacionario más bajo en el rubro concreto de la quincena, ¿no? Dato quincenal, .44 tuvimos y los más bajos fueron .40 tres años en los últimos 10 años. Así que es el cuarto año menos inflacionado, podría decirse, en los últimos 10 años. En concreto, de nuevo, para inflación general. Pero habrá que ver los desgloses. En materia de los desgloses de subyacente y no subyacente, la parte subyacente también incluso es la inflación más baja en los últimos 10 años, ¿no? El año pasado fue 1.18, antepasado 1.80, llegó a ser 1.86. Ahí en 2017, 1.72 en el 2014. Ahora fue de 0.48. Sí está fuerte en la movilidad específicamente de energía eléctrica, pero además, como siempre ocurre, las comparables son más o menos estables. Entonces, por lo tanto, no es un problema de la inflación no subyacente, que es volátil y que dado que no hubo hitos en materia de desastres climáticos, pues podría asumir que de ahí proviene en un cierto alcance para mantenerse estable y hacia abajo, ¿no? La perspectiva del dato no subyacente. Pero la subyacente sí es la más alta en los últimos 10 años. Solo el año pasado fue de 0.33, este fue de 0.42 y todos los años anteriores fue abajo de 0.20. Entonces, estamos al doble de lo común que había sido los 10 años anteriores y entonces demostramos cómo la repercusión en mercancías pues está bastante delicada, creo yo. En perspectiva y tendencia, la inflación no subyacente va picando hacia abajo. No me ocupa demasiado la mente la idea de que ella vaya a ayudar a realmente disminuir la problemática inflacionaria. Hay muchos razonamientos que debemos de contemplar. Uno de ellos es la gasolina. Más allá de su subsidio, su tendencia bajista no cuadra con estructuras de mercado, del mercado de hidrocarburos. Y así las cosas, pues es más por especulación y el temor a una recesión en los movimientos bajistas de los hidrocarburos que propiamente una mejora o reestructura en los mercados de hidrocarburos y en particular de gasolinas. Así que, en buena medida, la no subyacente, cuando subió la electricidad, se convenzó por agropecuarios y por esos otros energéticos, como la gasolina, pero, pues, es algo inestable, no es algo volátil que en cualquier momento vuelve a subir. La inflación subyacente, al contrario, persiste al alza. De repente, con pendientes más sesgadas hacia los 45 grados, luego baja hacia los 35, creo que por ahí ahorita podría concebirse más o menos entre 30 a 35 grados de movilidad positiva y que, pues, obviamente refleja ímpetu y fortaleza a esa subyacente y que preocupa, ¿verdad? Porque, pues, es que significa que va a seguir subiendo el precio de las mercancías y los servicios, pero específicamente las mercancías. En su caso, la inflación general baja con el jalón más de la no subyacente que propiamente de la subyacente, porque esa, pues, subió, ¿no? Entonces, gráficamente podemos destacar la tendencia bajista en la no subyacente o los precios volátiles, productos muy volátiles. Entonces, baja ligeramente la inflación general y luego pendiente todavía positiva en la inflación subyacente. Así las cosas. Voy a hacer un corte comercial rápidamente. Le invito a quedarse aquí en sintonía de Solo Negocio Radio. No se vaya. Regresamos en unos segundos. Hola, ¿qué tal? Soy Antonio Gil, director de Finanzas en Príncipe y presidente del IMED Valle de Toluca. Quiero compartir con ustedes estos elementos para una mejor gestión financiera empresarial. En primer lugar, debemos tomar en consideración la visión que todo líder debe de tener, una visión estratégica. En segundo lugar, necesitamos tener los procesos organizacionales bien definidos. Y en tercer lugar, debemos establecer una plataforma tecnológica. Estos tres elementos en su conjunto nos darán, como líderes, una mejor gestión organizacional. La estrategia es importante, puesto que nos permite construir el futuro a partir de lo que tenemos hoy. Los procesos organizacionales perfectamente definidos. Y no olvidemos que dentro de estos procesos está el de tesorería. La tesorería se vuelve un elemento vital en estos momentos, donde la liquidez es importante. La liquidez nos va a permitir continuar con la viabilidad del negocio. El tercer elemento, como se mencionó, es la plataforma tecnológica. La plataforma tecnológica, como hemos visto en estos momentos, ha generado una nueva capacidad, nuevas habilidades en las personas, creando nuevas oportunidades. Estos tres elementos combinados nos permiten generar una mejor propuesta de valor para los clientes, que al final de cuentas, son los que estarán esperando esas propuestas para que la empresa salga más fortalecida. Continuamos en Solo Negocio Radio y seguimos platicando del tema de la inflación y el reporte de Inegi de este lunes pasado 24 de octubre. Y bueno, pues señalábamos las tendencias y la tendencia todavía preocupante de la inflación subyacente. En buena medida, esta es la clave. Cuando hablamos de inflación, y esto lo repetimos muy continuamente, pero quizá no lo profundizamos tanto, tenemos que comprender que se trata de un encadenamiento de productos, de miles de productos. O sea, no me acuerdo, pero son miles de productos que se publican en el Día Oficial de la Federación una vez al mes y ahí puede uno revisar cuáles son los productos. Se revisa en más de 60 ciudades del país y es cada 15 días. Es una cantidad de trabajo impresionante el que hace Inegi para estos efectos y lo hace con metodologías validadas y comparables con otras naciones de la OCDE, al menos, que en su caso, bueno, pues, respaldan la fiabilidad del dato. Mucha gente dice, no, es falso un 8.53 de inflación cuando a mí mis precios han subido y hacen comparables de memoria 30, 50 por ciento. Es válido hacerlo, es válido pensarlo en esa lógica, pues, en función de que es la afectación propia que se sufre, pero, este, pues, bueno, el punto es que la imaginación que uno sufre en lo individual no le es aplicable a todo el país. Para empezar, a la hora de ver el encadenamiento de bienes que incluyen Inegi para la métrica del análisis del INPC, pues, hay muchísimos productos que seguramente uno no consume, y habrá que evaluar aquellos que su incidencia tengan un peso relevante y su movilidad si es hacia arriba o hacia abajo, y por incidencia me refiero a que la gran mayoría de la población lo consuma ese producto o ese bien en general, y aquellos que tengan una baja incidencia aunque tengan un movimiento inflacionario alto. O sea, hay productos que la mayor parte de la población de México no consume y que aunque tengan una repercusión muy fuerte, si yo lo consumo, seguramente a mi grado inflacionario, a mi métrica de movimiento de precios, pues, va a reflejar un movimiento mucho más drástico del 8.53, por ejemplo, que ahorita nos está aportando para esta primera quincena de octubre. Pero, pues, dado que no es algo tan consumido por todos los mexicanos, pues, no va a tener un impacto en la inflación. Y al contrario, quizá hay algún producto que incluso bajó de precio y eso indujo a la baja al indicador inflacionario, pero si es un producto que yo no consumo por la razón que sea, pues, básicamente, por eso no va a encuadrar el resultado de mi movilidad inflacionaria con el resultado de la movilidad inflacionaria que refleja el índice nacional de precios del consumidor. Entonces, entrando en esa coherencia y sin más para no aburrir con la metodología y todas estas estructuras, pues, lo cierto es que la inflación dividida de esta forma subyacente y no subyacente arroja una perspectiva de ciertos indicadores que muestra aquí el boletín de Inegi de ciertos bienes. Por ejemplo, la electricidad sube 17.46%. Su incidencia es en esta quincena de .26 puntos. O sea, es muy consumida. Con la electricidad la consumimos todos, ¿no? Básicamente. Y, obviamente, al terminar los indicadores para 18 ciudades completas, pues, obviamente, va a provocar que haya un factor inflacionario relevante. Y eso trae consecuencias importantes, ¿no? para que subiera la inflación, aun cuando realmente la no subyacente tendió con un sesgo bajista. Otros productos que se movieron fuerte en la quincena, el jitomate, 9.31%, con 1.06% de incidencia. La lonchería subió .61%, no tanto. La calabacita, 19.12% al alza. Los servicios turísticos en paquete, 4.87% al alza. Les decía, a mí me parece raro que los servicios turísticos empiecen a subir. Digo, sí pueden ser épocas para preparar unas vacaciones para diciembre, pero no necesariamente se da el gasto de manera propiamente ahora, ¿no? Pero, bueno, se muestra hacia el alza. La cerveza subió 1%, en fin. Y ahí se muestra cuál es la incidencia que dice claramente Inegi, es la contribución en puntos porcentuales de cada componente del INPC a la inflación general. Esta se calcula utilizando los ponderadores de cada subíndice, así como los precios relativos y sus respectivas variaciones, ¿no? Entonces, pues hay que evaluar realmente para analizar cuál es el impacto inflacionario de un individuo concreto. ¿Cuáles son los bienes que bajan su precio? Bueno, pues por ejemplo, el gas doméstico LP baja 5% con una incidencia de .10 unidades. La papa y otros tubérculos baja 10.16% con .05 de incidencia. La cebolla baja 11.22% con 1.05% de incidencia. El aguacate baja 10.16%, la ranja baja 10.64%, el limón baja 7.81%, entre otros productos prácticamente todos fuera del gas son agropecuarios. Entonces, por eso, al tener estas bajas marcadas en los diferentes productos agropecuarios con altas incidencias y, en su caso, compararse con las bajas, con las alzas, perdón, en algunos agropecuarios con alguna incidencia determinante, pues ganan los que bajan. Y luego, en la parte de combustibles o energéticos en general, pues baja importante el gas doméstico LP, sube fuerte, mucho más fuerte, la electricidad, pero los agropecuarios terminan bajando, ¿no?, la incidencia, este, pues del producto concretamente inflacionario de electricidad. Entonces, la no subyacente baja al final del día. Por ciudades, esto también es interesante, algunas son norteñas y otras no, por aquello del subsidio de electricidad. Ciudad Acuña, por ejemplo, en Coahuila, subió 3.19%, la ciudad más inflacionada del país en esta quincena. Villahermosa, Tabasco, subió 1.88%, Chetumal, Quintana Roo, 1.71%, Monterrey, Nuevo León, una ciudad también norteña, 1.65%, Campeche, en Campeche, 1.58%, Tampico, en Tamaulipas, 1.51%, también norteña, Monclova, en Coahuila, 1.42%, también norteña, Veracruz, Veracruz, 1.31%, Coatzacoalgo, Veracruz, 1.26%, y Mérida, Yucatán, 1.22%. Algunas norteñas y otras no tan norteñas, pero ciertamente usuarias de estos subsidios de electricidad en varios de estos casos. Ahora, las que bajaron, está interesante, porque además sucede que el subsidio de electricidad de Ciudad Juárez no está eliminado en este momento según el criterio, al parecer es la primera quincena de octubre, así que se reflejaría la segunda quincena de octubre hasta noviembre, veremos en el siguiente reporte, pero en este momento no está el reporte de que se eliminó el subsidio de electricidad de Juárez, según yo sé, se hace en septiembre, pero bueno, habrá que comparar. El punto es que las ciudades más bajistas en inflación es Morila y Michoacán con .21 a la baja, Ciudad Juárez baja .08, muy poco, pero baja, Izúcar de Matamoros en Puebla baja .07, y luego las demás ya muy bajas, la disminución, Tulancingo Hidalgo, .02, Tuzla Gutierrez igual, La Paz en Baja California Sur, .01, Pachuca Hidalgo sube .04, pero es un aumento muy ligero, Atacomulco en el Estado de México, Hermosillo, Sonora y Toluca del Estado de México. Entonces, quizá aquí el tema es el ajuste con respecto al subsidio y la fecha de entrada en vigor de su aplicación. Bueno, ahora bien, el tema concreto es que este dato arroja un indicador de presión para el Banco de México, en función de tener que atender fuerte la condición inflacionaria con respecto a su tarea de buscar que prevalezca la capacidad adquisitiva de los mexicanos, y en su caso, pues con las tasas de interés, subirlas lo suficiente para desinsitivar el consumo en la medida posible, sin que se enfríe la economía, o en su caso, promover un desincentivo de inversión extrema, que no está existiendo, pero que, bueno, si existiera, pues sería con crédito, y entonces con ello, pues con tener un poco la inflación, ¿no? Lo cierto es que no ha tenido los efectos deseados, y lo cierto es que ha sido agresivo en las últimas alzas continuas. Está muy fuerte la tasa, está arriba a 600 puntos respecto a Estados Unidos, y, pues, de alguna manera u otra, señala que vienen más alzas, ¿no? Ahora bien, Jonathan Hitt, uno de los gobernadores del Banco de México, y, pues, muy público en sus declaraciones, hoy pone en Twitter, la baja en la inflación general, la primera quincena, se explica por completo por la disminución del componente no subyacente, que cayó en el 970, 895. O sea, con todo, y que la electricidad sube, lo cierto es que disminuyó la inflación no subyacente. Pero la no subyacente se explica por la caída en un solo precio, el gas LP. O sea, esta lo indujo en mucho, y también los agropecuarios. Entonces, en esa lógica, pues, que un producto baje no es la solución a toda la problemática, ¿no? Y esto lo dice claramente, la baja en el precio de un solo bien, y en una sola ocasión, no empieza a resolver el gran problema de la inflación, que es de momentos generalizados y sostenidos en los precios. Dos, ¿qué está sucediendo alrededor del gas? Es un hidrocarburo, que si bien subsidiado por el gobierno con el programa de gas bienestar y el PASIC y todo esto, lo cierto es que a nivel internacional están bajando precios de hidrocarburos en cierto alcance. Pero además están bajando no por condiciones de mercado y que se haya resuelto el problema de la guerra con Rusia y Ucrania, o que el OPEP haya bajado, perdón, elevado su producción de manera relevante como para inducir a la baja los precios de los hidrocarburos, sino realmente por especulación. Y esto lo vemos viendo desde julio, agosto y septiembre con la gasolina. Entonces, si ese es el resultado, y la inflación bajó ahora por un producto que está inducido por especulación, en cuanto se acabe la especulación, va a volver a subir y reventar. Y es preocupante, porque más bien un invierno, no se sabe si frío, pero ciertamente sí se tiene una idea de que con un alto consumo de este tipo de productos. Y entonces en esa lógica, pues obviamente va a traer como consecuencia presiones inflacionarias hacia adelante que no se van a soslayar o resolver con esta temática, ¿no? Entonces, pues los productos están destacando mucho en función a alzas de mercancías, que es preocupante, parte subyacente, y a disminuciones en función de fundamentalmente gas natural, aparte de agropecuarios. Y esto, pues no resuelve el problema. Este, lo cierto es que puede haber de todo tipo de opiniones, pero el tema ahí es preocupante en pensar que solo con esto se resuelve la temática, ¿no? ¿Qué más es importante? Bueno, por ahí Gaby Siller, quien es directora de análisis de Banco Base, que nos ha apoyado en IMEF con varias perspectivas, hace un pronóstico propio y va como sigue. Ella dice, bueno, pues la inflación, obviamente a la fecha, pues es la que señala el resultado, 8.70 para septiembre y pone 8.55 en octubre, como funciona este resultado ahorita del INEGI, ¿no? Para noviembre piensa que podría bajar muy ligeramente 8.15, 8.51, perdón, y luego volver a subir hacia 8.97 en diciembre, en función, creo yo, del tema concreto de presiones y presiones de decembrinas. Y luego en enero, por las presiones laborales que vienen y por las presiones de la cuesta de enero, 9.01. Y entonces sí empezar a bajar de golpes más fuertes, 8.59, 8.04, 7.55 y empezar a tender a bajar para diciembre de 2023 llegar a 5.14. O sea, ni siquiera cerca todavía para llegar a convergencia de 3%. Complicado el escenario. Voy a corte, regreso en segundos, no se vaya, sigan solo negocios. Te presentamos la nueva plataforma para el registro, pago y acceso a los eventos del IMEF. Aquí podrás registrarte a los foros nacionales, conferencias, cursos en línea, sesiones de comités técnicos y toda la oferta de eventos que el IMEF pone a disposición de la comunidad de negocios. Veamos cómo registrarse, pagar y acceder a un evento virtual paso a paso. Paso 1. Completa o genera tu registro en la plataforma. Si eres asociada o asociado del IMEF, a tu correo electrónico registrado con nosotros te enviamos el acceso a la plataforma. Es importante que accedas con tu perfil de asociado para disfrutar de los descuentos y precios preferentes. Si no eres asociada o asociado del IMEF, genera tu usuario y contraseña siguiendo las instrucciones que te pide la plataforma. Paso 2. Busca el evento de tu interés. Puedes buscar por tipo de evento o por grupo del IMEF. O bien puedes introducir algún tema o palabra clave en el buscador. También puedes indicarle a la plataforma que solo te muestre los eventos que son en línea. Paso 3. Realiza el registro y paga el evento. Una vez localizado el evento de tu interés, da clic en el botón Inscríbete. A continuación selecciona tus asientos y da clic en Continuar con el proceso de compra. Si compras dos o más deberás introducir los datos de las personas que asistirán. Después revisa que la cantidad total a pagar esté correcta o que sea igual a cero si es una cortesía. Completa tu inscripción introduciendo los datos que te pide el formulario. Después, para realizar el pago, introduce los datos de la tarjeta de crédito o débito y luego da clic en el botón Completar inscripción. A continuación, verás en pantalla los detalles de tu registro y, en caso de los eventos virtuales, las instrucciones para acceder a la sesión. También recibirás vía correo electrónico la confirmación de tu registro y las instrucciones de acceso al evento, en caso de que éste sea virtual. Si tienes algún problema, contáctanos al correo gvillagran.org.mx o al teléfono 55-9151-5086. En el siguiente enlace encontrarás más información de soporte sobre el registro, pago y acceso a los eventos IMEF. www.imef.org.mx-soporte Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, IMEF Desde 1961, acompañando a los líderes financieros de México. www.imef.org.mx-soporte Contreras aquí de Solo Negocio Radio. Y bueno, pues seguimos platicando de este tema inflacionario y sus circunstancias. Como les digo, pues hay estas perspectivas de que se van empujando hacia el objetivo de llegar a la convergencia inflacionaria de 3% más menos 1, pero en particular el 3%, pues ya hacia finales de 2024 o principios de 2025. Y esto, pues prolonga el impacto negativo en la capacidad adquisitiva de los mexicanos. Y pues teniendo un país con la mitad cerca de pobreza y en su caso ello traiga como consecuencias una circunstancia de incremento de precios, pues hay una afectación importante. ¿Es desastroso? ¿Es destructivo contra la nación? Bueno, pues hay muchas maneras de interpretarlo. Pero no es lo que pasaba y sufrimos en los ochentas, por ejemplo. No es lo que pasaba y sufrimos, se sufre en Venezuela o se llegó a sufrir en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, entre otras épocas destacadas de inflación. Y sin embargo, bueno, pues hay riesgos, ¿no? No de que lleguemos a esos niveles, pero sí de que las cosas puedan agravarse incluso, como discutimos en el programa o en varios programas anteriores, estas reformas laborales propuestas como el tema de vacaciones, la teletrabajo, la implementación de las diferentes inspecciones que obligarían a las empresas a empezar a adoptar el cumplimiento normativo vigente, que pues es deseable, que es correcto, que es lo que se esperaría, ¿no? Y sobre todo con la deuda de tantos años en múltiples segmentos de precios o de estructuras de derechos, más que nada para el sector laboral, pues es lo deseable. Sin embargo, quizá no es el momento. Y el problema es que ese momento lo hemos postergado por muchas razones en diferentes tiempos. Entonces, yo creo que más allá de enjuiciar si van a ser correctas estas negociaciones, de estas concesiones, hay que empezar a pensar en asumirlo y estructurar acciones. En el Senado detuvieron la discusión del tema de vacaciones para mejor analizar. Yo siento que pues ahí puede haber sus temas políticos, pero no hay mucho que profundizar cuando se presupone que hay un acuerdo patronal para esa mejora de derechos, ¿no? Va a traer consecuencias en costos de empresas de todo tamaño. Y esos son los grandes problemas, ¿no? El tema del tamaño de las empresas. Más allá de una comparativa global, que desconozco los números como para hacer una comparativa de este tipo, pues sé que en México el 97, 98% de las empresas son pymes. Y en su caso, bueno, pues las condiciones del sistema normativo realmente de manera recurrente vemos que están formuladas para las grandes empresas. Llámese en el sistema laboral, en el sistema fiscal, aún con las excepciones como hoy en día el régimen de simplificación existente o todavía vigente para algunos régimen de incorporación fiscal. Ciertamente el contexto completo de formalización de una empresa pues es mucho más costoso de lo que normalmente una pyme puede asumir y ordinariamente pues la autoridad omite la revisión a estas pymes. Sin embargo, hay tópicos cruzados con los nuevos esquemas normativos como el laboral, con la seguridad social y el fiscal en materia de contratación especializada o subcontratación especializada que da pauta para concebir que a todo tipo de empresas se les fiscaliza, ¿no? En ese subsector específicamente, en esa actividad específica de subcontratación especializada, pero muchas empresas de servicios o incluso de ventas que tienes que ir a instalar y dar mantenimiento a equipos normalmente pues son pymes, ¿no? Los proveedores y tienen que estructurarse al cumplimiento que además se amplía a otro tipo de situaciones ahí que a mi parecer son demasiado irregulares pero bueno, ya habrá espacio para discutir esos otros hitos pero que todos estos elementos van incrementando costos y de repente se ve mucho la pregunta del tipo 8 columnas espectacular y amarillista de van a quebrar las pymes bueno, pues no, no van a quebrar las pymes muy probablemente hay empresas que no puedan con el paquete pero lo más común es que la estructura de costos termine traducidos en elevaciones de precios y sabemos que las empresas grandes y sobre todo aquí en la región las maquiladoras buscan siempre inducir a la baja los precios pero al final del día cuando el mercado te lleva para el alza por el cumplimiento mismo pues simple y sencillamente se tendrán que asumir las nuevas estructuras de precios y esas nuevas estructuras de precios eventualmente llegan al consumidor entonces, pues por ello, por ejemplo, Gaby Siguier plantea un alza en enero y bueno, en diciembre le reitero más por la temática del consumo decembrino pero también en enero en donde tengamos que asumir alzas como la del salario mínimo que todavía no se señala con claridad que va a pasar ha habido algunas menciones por ahí por Conasami de la posibilidad de un 20% el presidente dice que no luego que sí y luego se plantea que la posibilidad pueda rondar al 15% y esto yo lo había enfatizado el viernes pasado pero pues el punto es que esta alza más esta otra alza más esta otra alza todas se van traduciendo en estructuras de costos elevados que tienen que asumir las empresas y que en su caso van a tener que trazadar eventualmente de manera conjunta y masiva en los diferentes subsectores pues en toda la cadena productiva hasta llegar al consumidor y eso sobre todo pues en un contexto tan complicado como el actual pues básicamente posiciona a México en una situación pues similar al de otros países con altas presiones inflacionarias y con conflicto para resolver o iniciar una pendiente de resolución de la problemática como sea al final del día pues todo esto puede acelerarse el proceso en función a cosas también cumpliendo en tejidas a la economía como pueda ser una resolución de la invasión de Rusia a Ucrania y que se acabe el conflicto bélico o determinaciones de política pública de gobiernos como el mexicano que pudiera tomar determinaciones de ampliar por ejemplo el PASIGA a procesos mucho más asertivos para poder efectivamente disminuir tendencias inflacionarias en ciertos productos o por ejemplo temas como de órganos tipo la OPEP que pudiera buscar elevar la producción en vez de plantear disminuirla para ampliar la oferta de hidrocarburo y presionar sus precios a la baja ahí hay tema en donde hay países que pudieran estar con esta idea de política y de apoyar a Rusia o lo que sea pero tarde o temprano la inflación también les va a pegar porque la mayoría de las naciones que pertenecen a la OPEP son países en vías de desarrollo incluso con condiciones de pobreza amplias y la problemática social que se pueda venir con presiones inflacionarias recurrentes en esas naciones es mucho más grave de lo que pudiera pasar en México o en otras naciones como Estados Unidos ya desarrolladas entonces en esa lógica pues el contexto se ve complicado pero yo creo que se le puede alejar el tema de sombrío claro puede haber otros factores que agraven las cosas una elevación de los conflictos bélicos en el caso de Rusia Ucrania un tema vinculado por ejemplo a una depreciación cambiaria se dio esta discusión en estos días porque el director de Moody's en México planteó la posibilidad de que México pueda tener una depreciación de hasta 20% en su divisa hacia el cierre del año o inicios del próximo en función de diversos criterios que asumen su modelo y que defienden pero que pues ha sido señalado por múltiples otros economistas que pues no ve ciertos aspectos diversos y aquí hay que comentar algo tanto en los ciclos inflacionarios como los vividos en los 80s y en los 90s así como las depreciaciones o devaluaciones que llegaron a existir en los diferentes momentos recordemos una devaluación ocurre en un tipo de cambio fijo o incluso semifijo en el caso de un tipo de cambio flexible y con respecto a mercado pues realmente se llama depreciación pero bueno como se llame una caída de su valor una elevación de su valor pues también ha pasado historia y ha pasado hitos que llevan a México a estar en un estadio diferente en su estructura económica general que no necesariamente se reaccione de la misma forma como se hubiera reaccionado o como se reaccionó en los 80s con las depreciaciones o perdón las devaluaciones y en los 90s ya con las depreciaciones cuando se liberó la moneda en el 95 ¿a qué voy? bueno pues ciertamente ese es un gran riesgo una elevación de ese nivel de 20% del tipo de cambio provocaría un encarecimiento importante de las mercancías precisamente en la inflación subyacente pero también el tipo de cambio ha servido como un catalizador o una especie de colchón contra impactos negativos a nivel global y entonces ya vimos cómo se depreció la moneda desde los 16 pesos más o menos que se encontraba en 2016 hacia los prácticamente 22 pues por dólar hacia el 19 de enero de 2017 cuando entra bueno el 20 de enero entra al cargo Donald Trump y todas esas presiones no se vieron reflejadas en un ciclo inflacional para empezar porque fue especulativo y rápidamente se se eliminó la especulación y pues por la misma estructura del tipo de cambio flexible esa movilidad y esa especie de posición de colchón o de liga que inhibió que fuera un impacto grave contra los precios en los 80 recordemos que aun cuando la economía fuera cerrada el hecho de las depreciaciones cambiales provocaban altas movilizaciones inflacionarias junto con otros factores internos del país y en los 90 ya con una economía abierta pues también el tipo de cambio inflexible dentro del sistema de bandas que manejaba en aquel momento el gobierno antes del 94 pues básicamente llevó a que los impactos de depreciación terminaban provocando impactos inflacionarios muy fuertes a la postre todos los impactos de depreciación que llegaron a ocurrir no provocaron realmente graves conflictos al tema inflacionario o sea si había pero con una dimensión menor y más asimilable yo creo que eso pudiera pasar en el caso de depreciación pero de nuevo cuando confluyen una serie de cosas en conjunto pues más allá de que se tenga la capacidad de responder pues realmente es como cuando se te viene completamente la avalancha encima esperemos que no llegue esa situación pero hay que estar atento por si acaso tengo que hacer corte y regresar al último segmento no se vayan sigan así aquí en solo negocios el mundo cambia la economía y los negocios evolucionan y en medio de esa transformación los financieros logramos que las empresas sigan creciendo enfrentamos ambientes de negocios altamente competitivos guiamos con éxito la transformación digital de nuestras organizaciones reaccionamos con agilidad ante la incertidumbre en los mercados invertimos en nuevos proyectos desarrollamos alianzas estratégicas nos anticipamos a los riesgos estos son solo algunos desafíos que los financieros enfrentamos a diario ¿por qué hacerlo solos? asóciate al Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas y Med en donde podrás generar nuevas alianzas crecer tu red de contactos y encontrar nuevas oportunidades de negocio con nuestros más de 1.600 asociados a nivel nacional actualizarte y estar al día en los principales temas económicos y financieros a través de más de 200 eventos anuales y nuestros comités técnicos especializados donde invitamos a destacados ponentes nacionales y extranjeros enterarte de los avances y las tendencias económico-financieras en México y el mundo y cómo se aplican en la empresa a través de nuestras investigaciones en diversos temas de negocios fortalecer tu liderazgo con la información y el conocimiento que te brindan nuestras publicaciones especializadas los asociados del IMEF forman parte de un cuerpo profesional y técnico que contribuye a fortalecer el ámbito de los negocios aporta el desarrollo competitivo de los ejecutivos de finanzas y profundiza en la profesionalización de las empresas y entidades del país IMEF desde 1961 acompañando a los líderes financieros de México asóciate ya y llegamos al último segmento de solo negocios y bueno pero voy a comentar un poco sobre este otro asunto que también lo voy a ligar un poquito con la temática más metodológica de lo que pasó bueno de lo que ahorita comentaba con la estructura de tamaños de empresas pero este sucede que encontramos en este evento de IMEF una serie de planteamientos sumamente interesantes para empezar a desarrollar primero creo que estamos claros que en su caso la como decirlo la la estructura económica de nuestro país tiene un importante dependencia y soporte en el comercio exterior o sea el hecho de haber abierto nuestra economía en el 86 al entrar al GAT en el 94 al tener en firme el Telecán y en su caso también continuar a ese GAT transformado a Organización Mundial de Comercio y la subsecuente firma de tratados comerciales que hoy aglomeran 18 con 50 países más otro tipo de tratados firmados y dar una batería de acceso a los mexicanos a bienes de consumo competitivos variados diversificados y a los mexicanos en pro del ejercicio económico de exportar es una oportunidad de negocio que además ha venido evolucionando porque aquella oportunidad de negocio que había en el 94 o en el 95 etcétera los 90 es muy diferente a la de hoy en día ciertamente hay mil pendientes sobre todo en pos empresarial del desarrollo económico pero ciertamente creo que nos podemos confirmar que el comercio exterior ha beneficiado México y si en épocas complicadas como las inflacionarias presentes no se profundizan mucho este en los comparables y al contrario pues de repente tienes estas condiciones en las que oye pues si lo que estás haciendo es importar inflación pues cierra las importaciones ¿no? por ejemplo podrías hacer una ocurrencia y bueno no está en la mesa no se está discutiendo pero yo lo sería muchísimo más dañino pero ciertamente al ver que una parte importante de la inflación está siendo importada pues obviamente pudiera ser un un tema contemplar el asunto es que todo el tiempo en que nos convino importar a precios bajos pues nadie dijo nada ¿no? entonces cuando de repente las cosas se ponen complicadas como en el hoy en día con estos hitos inflacionarios globales pues obviamente trae consecuencias interesantes a asimilar a analizar y obviamente poblacionalmente a comprender que así es pero que eventualmente se va a desvanecer y corregir la tendencia el punto en concreto es que entonces podemos destacar con las presentaciones relativas a comercio exterior desde la perspectiva económica pues de la imperiosa relevancia de cómo no sólo ha mejorado la estructura de empresas para vender productos al exterior sino la valoración agregada que se va construyendo aquí también hay mucho mucho pendiente sobre todo pensando en el tema de la maquila y la sustitución de importaciones y el que se compre más proveeduría directa en México y lo que ustedes gusten pero ciertamente lo que encontraríamos sería este el pues pensemos el hito de de tener una creciente valoración agregada limitada si se quiere porque no hemos hecho cosas importantes empresarialmente en México pero este con avances limitada porque no hay apoyos de gobierno limitada porque el financiamiento es caro limitada por muchas métricas pero ciertamente con un buen potencial de crecimiento en no sólo la significancia propia de las exportaciones sino de la valoración agregada que se puede construir y uno de los temas importantes pues también es el desgoce que comentamos seguido la balanza comercial pero la mayor proporción de las importaciones no son para consumo son para productos intermedios o sea importamos para producir otras cosas que eventualmente vendemos o que volvemos a exportar y eso pasa mucho en maquila obviamente ahí se infla mucho el dato pero importamos algo de consumo ¿no? final o sea hay bienes que compramos y que los consumimos y que en su caso tienen este uso final ¿no? y entonces en esa parte es la delicada en principio por la sección correspondiente a mercancías de la inflación subyacente pero pues al final del día como les reitero es algo que eventualmente se dará incluso más que los hidrocarburos que ahorita son los que marcan la pauta de disminución de inflación tanto en Estados Unidos como en México creo que es propiamente el hecho de que en indicadores de tendencia como el ISM manufacturero se expresa la declaración de la disminución de las estructuras de costos y de precios de varios ya meses continuos cuatro o hasta cinco meses continuos lo cual traía como pauta la imperiosa traslado de disminución de presiones inflacionarias hacia adelante lo que eventualmente disminuirá el índice de precios del productor estadounidense y por ende el índice de precios de importaciones en México o de exportaciones desde Estados Unidos y que obviamente impacta en México una proporción muy importante en esa tesitura el comercio exterior pues eventualmente volverá a tener hitos de beneficio para México en la parte de precios pero en la parte propiamente de la actividad económica pues es importante ahora también tuve la oportunidad de platicar con operadores como agentes aduanales o como los encargados de aduanas de empresas y que señalan bueno pues que hay una madeja importante de normas complejas que pues traen consecuencias de traba y entonces yo llegué a preguntar en algún momento dado antes del evento cuando platicábamos con los expositores para su participación ¿hasta qué punto México es efectivamente una economía de libre mercado o es una economía de no libre mercado bajo excepción de cumplimiento normativo sobre regulado recurrente ¿qué estoy diciendo? o sea somos una economía de libre mercado y estamos abiertos somos el país más abierto del mundo tenemos los más tratados comerciales con el mundo y nuestra incidencia de exportaciones respecto PIB bueno de balanza comercial completa respecto PIB es altísima comparada con varias otras naciones del mundo incluyendo los Estados Unidos pero el tema es ¿hasta qué punto el cumplimiento de todas estas normas que terminan integrando costos rentistas no productivos propiamente en los procesos empresariales de estos agentes económicos que participan exportando o importando pues vale la pena respecto a la oportunidad que brinda el comercio o sea si no fuera tan trabada el sistema normativo ¿hasta qué punto podríamos crecer más? decía uno de los expositores Alejandro Zaymandy que es abogado especialista de comercio exterior de ANADE bueno de su propia firma pero participan ANADE pues que quizá el sistema funcione en términos generales bien con la reserva de anomalías que llegan a presentarse en el mercado ya sea por circunstancias de falta de información o de cruce de productos que en su caso son desconocidos en la aduana y que requieren de popularizar en el análisis para poder autorizar una importación o una exportación etcétera pero ciertamente esas anomalías tienen el riesgo de crecer en mi opinión en función de que con la evolución los productos cada vez son más complejos vamos un coche era un coche hace 20 años hoy en día realmente es una computadora con ruedas ¿no? es un producto que ha evolucionado y así nos podemos decir una gran cantidad de productos que requieren una cantidad importante de normas algunas por seguridad como las normas relativas a control eléctrico o las normas relativas fitosanitarias entre otras y otras que de repente consideramos que pudieran ser sobre reguladoras y ante ese contexto empresarios que participaron con nosotros en el evento no citaban situaciones en las que de repente tenían trabas tan graves como para poder inhibir o poner en riesgo la viabilidad de las importaciones y exportaciones en su caso también no es ajeno a México perdón exclusivo de México el contexto sino que también señalaban en Estados Unidos también hay trabas regulatorias que a veces se ven más amañadas por cuestiones políticas que propiamente un asunto regulatorio de interés de protección de consumidores o de cadenas productivas más una posición de de una economía de libre mercado hasta donde me conviene y ha sido Estados Unidos acusado recurrentemente de este tipo de conductas a nivel global entonces habrá que evaluar y ponderar las oportunidades de diversificación que ofrece el planeta tierra más allá de sólo Estados Unidos aunque reconociéndolo con claridad Estados Unidos es nuestro principal socio comercial y dependemos íntimamente de su economía incluso siendo en el factor exportaciones el sector automotriz el más importante pues sucede que nuestra producción industrial está altamente ligada nuestra economía en general está altamente ligada a la producción industrial estadounidense por lo mismo el principal número de insumos que entran a nuestro país son para intermedios o sea para reprocesar y eventualmente producir un bien final o intermedio también y volverlo a exportar en esa lógica toda esa actividad va a ir mucho en el contexto del sector automotriz del que me refiero pues tiene imperiosa relevancia en México y que nos hace una liga prácticamente perfecta en la movilidad de producción industrial estadounidense con respecto al PIB mexicano así las cosas bueno pues el evento da pauta para muchos tópicos que trataremos de desarrollar hacia adelante y para fortalecer hacia otros eventos que estaremos formulando en el futuro con la idea de arrojar mejores comprensiones de nuestro contexto económico sobre todo y con énfasis de comprender que tenemos temas relevantes que cuidar y de los cuales evitar poner en riesgo como el propio T-MEC que hoy en día está en riesgo por este asunto de la ley federal de la ley de electricidad y este y que pues está por llamárselos a un panel donde lo más probable es que perdamos y recibamos sanciones bastante bastante abruptas independientemente que la suprema corte declare ilegal la ley que es probable que ocurra entonces podremos que pasa mientras se nos acabó el programa que la pase excelente lo escuchamos mañana en punto de las 4 de la tarde con el espacio de UTECH mi nombre es Alejandro Sandoval muchas gracias Arturo por tu apoyo muy buenas tardes